La hija de la chunga nació en 1937 en el conventillo Medio Mundo. Mujer, negra y pobre, abandonó la escuela a temprana edad para ser sirvienta, siguiendo el mandato de su padrastro. Rápidamente abandonó esa vida y se volcó a Lampa de la Noche Montevideana y entre fiolos y prostitutas forjó su carácter e incluso protagonizó un hecho de sangre. Mujer con una gran conciencia social defendió el papel de la mujer en la sociedad y de la raza negra, escribiendo en una columna semanal en La República. Su faceta más conocida es la de Vedette. Rosa Luna fue su nombre, que fue como una profecía de la mujer en la que se convertiría. Ella nació en el medio mundo. Todo aquel que nació en el medio mundo, obviamente tiene el candombe en la sangre, acunada por los tambores. Y ella tiene una... ahí es donde la suerte influye mucho, porque en el momento que ella se va convirtiendo, sale de su infancia y se convierte en mujer, hay un proceso de transformación en el carnaval, que aparece la figura de la Vedette, pero es Marta Gularte la primera Vedette, ¿no? Tacos altos, plumas, quiara, ¿no? Figura estilizada, un baile adelante de los tambores, ¿no? Se destaca sobre las otras bailarinas, ¿no? Y ahí sí, ahí es fundacional. Y ese momento es el momento de Rosa. Es el momento que Rosa se va convirtiendo, ya es una mujer y ella entra en disputa con Marta. En el apogeo de su carrera, Rosa Luna protagonizó un hecho de sangre en el café Antequera. Un reconocido proxeneta, apodado El Tano, la atacó y ella lo apuñaló. Fue uno de los primeros casos de legítima defensa de la historia judicial del país. Ella deja de salir por un tiempo en carnaval, ¿no? Queda devastada emocionalmente por ese episodio. Y sin embargo la convencen en salir, la convencen para salir nuevamente en carnaval. Le da mucho ánimo, le da mucho ánimo. Ella sale de vuelta en 1968 y la gente la recibe con los brazos abiertos. Yo siempre digo que el pueblo la perdona. ¿Qué podés contarnos de la Rosa Luna menos conocida, tal vez? ¿Qué es esta, la activista, la convencida? Fue la primera y hasta ahora creo que la única ABD que tuvo un activismo social. ¿No es verdad? Que se jugó en circunstancias por temas que nadie se jugaba. ¿No es verdad? Si uno relee, así piensa Rosa Luna, que salía en la República, ahí vemos una mujer inteligente, una mujer con mucho criterio. Una mujer que no era frívola, que sabía muy bien el papel que desempeñaba. Una mujer humilde, una mujer humilde, una mujer con mucha ternura. Ella decía, todo el mundo piensa que soy pantera, soy la pantera, la pantera salvaje, la Eva negra. Y yo soy Rosa Luna. Soy una mujer como cualquier otra, una mujer que tiene las mismas fuerzas y debilidades que tiene cualquier otra mujer en el mundo. Rosa Luna también tenía una faceta político partidaria, digamos. Ella decía que era la negra más blanca, ¿no? Blanca como hueso de vagual, wilsonista. E incluso tuvo reuniones con Wilson y desavenencias cuando el voto verde... ¿Qué sabemos del vínculo entre Wilson y Rosa Luna? Ella tuvo un vínculo muy afectuoso con Wilson. Incluso cuando ella decide votar el voto verde, ella explica una visión con Wilson y Wilson la recibe. La recibe muy afectuosamente. La entiende, le dice que está correcto. Si eso está correcto, ella lo narra, lo narra en su obra, no es una novela. Sin tanga, sin tongo. Y Wilson le dice que está bien, que ella está actuando correctamente. Si sus convicciones la hace, está bien. Pero ella tuvo eso, de ir a explicarle a Wilson por qué lo hacía. Eso está muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué ella era del Partido Nacional? No lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Y tampoco tiene para mí mucha importancia. Lo que sí creo que es importante es que ella siempre se jugó por sus convicciones. Eso sí es importante. Eso sí creo que es lo más importante. Más allá del partido que vote o no vote, creo que ella siempre, siempre se jugó por sus convicciones. Yo le pregunté en ese reportaje, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué apoyó el voto? Cuando había bien se podía haber quedado quieta. No decía nada. Nadie se lo hubiese reprochado porque ella no tiene. Y ella me dijo algo. Me dijo, lo que pasa que yo estoy pensando en esas madres que le sacaron a los hijos. Y eso a mí me pesa mucho. Rosa Luna falleció a los 55 años en Canadá, lejos de Rulito, su hijo adorado. Su corazón falló en el marco de un viaje que no quería hacer. Gracias. 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 Gracias.